Música Avanza el carnaval de Barranquilla y la ciudad sigue sumergida entre el folclor, la música y una tradición que lleva cientos de años. A continuación otros momentos importantes de esta fiesta cultural del Caribe colombiano registrado por la Universidad del Norte. ¿Hace cuánto participa del carnaval de Barranquilla? El cañonazo ya tiene como 54 años, pero nosotros, yo tengo 7 años. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Inolvidable, es algo que hay que repetirlo todos los años. ¿Por qué le gusta o prefiere la cumbia? Es algo que entra al corazón, es algo que tú escuchas el tambor y hay que ponerse a bailar. Bueno, teniendo tantos años en esta cumbiamba, ¿qué se requiere para ser un bailador de cumbia? El ánimo, como el sentir, el sentir el carnaval, la fiesta, la cumbia se siente, eso se vive. Eso no se necesita tener como algo planificado, es algo que nace, sale del corazón. ¿Qué caracteriza su vestuario? ¿Perdón? ¿Qué caracteriza su vestuario? Bueno, las mujeres, los esclavos, estos vestidos supuestamente eran las esclavas, se los pedían prestados, se los quitaban a las patronas a escondidas, se vestían con los vestidos de ellas y bailaban a escondidas. ¿Cuánto tiempo demoran ustedes arreglándose para este día? Como dos horas, o sea, depende, porque nos toca peinarnos, después maquillarnos, todo, bastante, se demora uno bastante. ¿En cuanto al peinado, qué nos puedes decir para las personas que no conocen tanto del carnaval? Bueno, pues estoy peinada con el cono, que es un peinado tradicional de cumbia, de las cumbiamberas, se llama el cono. ¿Utiliza qué flores? Y el tocado es un arreglo de flores cayena, dorado y rojo. ¿Qué es el maquillaje? ¿Qué tienes en cuenta? ¿Qué colores, por ejemplo? Bueno, como mi vestido es rojo, entonces nos echamos los colores que nos peguen con el color, el sombra roja, dorado y purpurina dorada para que nos dé el brillo. Sin duda el clima también afecta un poco el maquillaje, ¿cómo hacen para mantenerlo? Pues lo hacemos con, pues nosotros nos echamos primero una base para que nos dure el maquillaje. ¿Cuál es tu nombre? Jane, ¿de dónde eres? Inglaterra. Inglaterra. ¿Hace cuánto viniste a Barranquilla? Por una semana, una semana, por el carnaval. ¿Te gusta el carnaval? A mí me gusta mucho, mucho disfrutar, muchas fiestas, muchas músicas, bailamos en la calle, todos. Y bueno, café también. ¿Qué opinas del carnaval de Barranquilla? Sí, el carnaval, aquí me gusta mucho. ¿Por qué? Bailar, música, mucha gente, es muy linda. ¿Cuál es tu nombre? Yolanda Molina Orellano. ¿Hace cuánto baila en el carnaval? Tengo dos años con el perro negro y a otra parte son cuatro años que estoy saliendo. ¿Cómo se hace para bailar? Ay, tengo 71 años. Y baila mejor que una de veinte. Ay, ay. Rey Momo, su saludo para toda Colombia. Bueno, saludo a todos los colombianos y ojalá todos se encuentren aquí hoy o nos estén viendo por televisión. El Rey Momo les desea muchas felicidades, mucha armonía y mucha paz. ¿Cómo van estos carnavales? Son los mejores carnavales, ya tú te has dado cuenta. Mira, este Rey Momo es el Rey Momo más bonito del día en la historia del carnaval. ¿Qué es lo mejor de este segundo día y, bueno, batalla de flores ayer? Este segundo día es la magia del carnaval, es la tradición del carnaval de Barranquilla. Y aquí estamos rindiendo el homenaje al muicano Brown, muy tradicional de nuestro carnaval. Usted, como digno representante de las marimondas de Barranquilla, ¿qué nos puede decir sobre carnaval 2011? Hoy no nos tocaba desfilar, pero somos invitados especiales al desfile de la tradición. Y nos sentimos muy contentos de estar en este desfile porque ojalá nos tocara bailar todos los cuatro días. Porque nosotros bailamos sábado, domingo, lunes y el martes de Joselito. ¿Cuál es el sello? ¿Qué distingue sus marimondas? Las marimondas, nosotros, Paragüita rescató el desfile de marimondas porque estaba en vía de extinción e inventó la comparsa de las marimondas. Salimos en el año 1983 hasta en el 2001 que salió otra por ahí. Pero yo inventé la comparsa de marimondas, la organicé con 50 bajeros, 50 habitantes del barro bajo y le pusimos borro y fandango con una papallera. Y de ahí en adelante hemos crecido hasta llegar a tener 900 integrantes con un acompañamiento de 8 bandas. ¿Esto quiere decir que igual tenemos marimondas para largo? Sí, tenemos un semillero de marimondas. Mi hermano, tú puedes ver, por ejemplo, a este peladito, Sammy. ¿Cuántos años tienes tú, Sammy? Cuatro. Tienes cuatro años, se sabe todos los pasos de las marimondas. Hijo del capitán de la comparsa y coriógrafo Wilton Sotomayor. Entonces, ¿qué pasa? Que Sammy, imagínate cuántos años le quedan a Sammy para ser marimondas. La marimondas nunca se va a acabar. Barranquilla, que no te conoce, te sueña. ¡Te sueña! Y quien te conoce, y quien te conoce, jamás te olvida, jamás te olvida. ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero!